Llevamos con Venga la Alegría. Varias cosas que comentar. Se dice a través de un diario mexicano que Laura G. es la siguiente corrida de Venga la Alegría. Se habla de que esta semana será despedida de dicho programa. Se comenta a través de redes sociales que hoy Laura ha estado diferente. Estaba yo viendo un video de Hugo Maldonado, donde justamente comenta que Laura ha tenido como una actitud distinta, como, pues, no echarla pa'lante. Como que ya se va. Sí, como su semblante dice otra cosa. Hoy llegaron tres conductores nuevos. Llegó Quique Mayagoytia, que viene, ya ves que, de Multimedios, y luego se fue al Venga la Alegría sábado. Luego está Jimena Longoria, que me estaban contando que es bien ignorante. Que ella no lee un libro, pero ni por esta equivocación. Que ella misma decía, yo nunca voy a leer un libro. ¿Para qué? Decía, ¿pa' qué? Si estoy re bonita, re chula, re guapa. Y entonces me estaban contando que, pues, así que digas tú, mucha cultura general para un matutino, pues, no tiene. Pero total que ahí está. Y está Luzelena González, que no hallaban qué hacer con ella. Porque le estaban pagando, pero no podían. Ya le hallaron su lugar. Ya le hallaron su lugar. Venga la alegría. Y se habla de más salidas. Parece ser que esta semana, no solo Laura allí, tendría que dejar el programa. Se habla de más, más, este, conductores y conductoras. Va a haber más salidas. Luego, en las redes sociales, estaba un video de Gabriel Cuevas, ¿no? Que es reportero de Venga y reportero de Flor Rubio. Entonces, estaba llorando y estaba muy enojado porque decía que, pues, es una carrera muy complicada, los medios de comunicación, que son muy difíciles, etc. Y que le habían hecho una fregadera. Oye, sí, sí, estuvo muy fuerte. A mí me dio pena el buen cabo con el video ese que sacó el fin de semana. Y entonces, él me escribió. Ajá. Porque en redes sociales empezó a circular en muchos lugares, decían, esto fue el viernes. Entonces, ya nosotros nos hacemos prueba el fin de semana. Entonces, en muchos canales empezaron a subir la información de que lo habían corrido de Venga la Alegría. Y ya él me escribió personalmente y me dijo, no me corrieron de Venga la Alegría. Dice, estoy hablando de otro proyecto que tenía. Ajá. O sea, él estaba encaminando otra cosa. Parece que ya iba muy avanzada la negociación. Nada que ver con el matutino. No. Y se lo tumbaron porque alguien habló mal de él. Ajá. O sea, alguien fue, hizo ahí cizaña. Ya sabes, nunca falta el... Mano negra chanchullo. El... Y entonces, le tumbó el proyecto y por eso él se frustró. Y como él es muy, este, como muy sincerote en las redes y siempre dice lo que piensa, aunque a veces se meten muchos líos. Ajá. Este, pues lo soltó. Luego fue al programa de Flor Rubio y estaba... Porque a él cuando le da depresión, le da por comer. Ajá. Pues se atascó unas papitas y dice para la depresión y se las está comiendo. Porque estaba muy afectado. Ajá. Pero no fue por Venga. No fue por Venga la Alegría. Pues él sigue en el programa. Sí. Si sigue Flor, obviamente, lo que siempre hemos dicho. Exacto. Que Flor no tendría por qué salir. Pues él sigue también, ¿no? Exactamente. Y él hace muy bien su trabajo, la verdad. Es un muy buen reportero y trabaja como loco. Pero, entonces, haz de cuenta que hasta mostró cómo estaba editando. Dijo, mírenme, mírenme, aquí estoy editando en Venga. O sea, no. Lo que yo les estaba contando es de otra cosa, ¿no? Pero como hay tanto cambio en Venga, pues todo el mundo creyó que era ahí, ¿no? Ahora, Angélica Palacio, según lo que estaba yo leyendo, dio a conocer que les bajan el sueldo a los de Venga la Alegría. Ahora, están bajando presupuesto, ya no va a haber tanta lana, ya no va a haber tanta lana como antes, porque no están dando los números. Y lo que dijo también Angélica Palacios es que se están dando todos contra todos, hasta con la cubeta. Sí. Que están bien encanijados, pues precisamente por el terror de saber si te vas o te quedas, ¿no? Claro, la incertidumbre. La incertidumbre es horrenda, ¿no? Cuando hay estos cambios laborales, pero aparte por lo que se ve es un terremoto, porque entran tres. Cuando empiezan a correr gente, a mí, yo he estado en esa posición, y ves que a mí, ¿cuándo? ¿Cuándo me va a tocar a mí? Claro. Y que tienes cuentas por pagar y deudas y todo. Carro, casa. Carro, casa. Todo es muy difícil. No, no, es durísimo, es durísimo quedarse sin chamba. Entonces, pues sí, se entiende que traigan ahí un desastre. Y pues hasta ahí. Esto es lo que va pasando en Venga la Alegría. Más cambios y cambios y cambios y cambios. Me hubieran gustado conductores más jóvenes y se los más... Bueno, pues tan jóvenes, ¿no? El Quique Mayagol. El Quique no es... No es este... Yo creo que es uno de los más jóvenes. Que estén de unos 32, 33. Sí, pues es como de la edad de Adrián Marcelo, ¿no? Y luego la otra chica nos... ¿Qué tiene que ver la juventud con el programa? Es un programa matutino dirigido a señoras. Exacto. Este... No, yo creo que están bien. A mí los conductores que llegaron me parece que están bien, ¿no? Ajá. O sea, creo que... Pero no sé, no estoy tan seguro si va a subir. Son puros chavos y pues nomás no levantan. Ah, sí. Sí, pues ahí está la hermana de Ana Bárbara y todo, ¿no? Esmeraldo Galde. Ajá. Yeah. Bueno. Bueno. ¿Cierras la encuesta? Claro que sí. ¿Cómo quieres que la cierre? Por un lado, por el otro. Te gustó el inicio de la casa de los famosos, 49% no lo vio, 30% sí le gustó y el 21% pues no le gustó. Laura Arias nos mandó 65 pesotes y Ferca diciendo que ella y Jorge no son novios, pero celosa de que duermo con Marie Claire otra vez. Laura, ahí está. Ya lo habíamos comentado hace ratito. Muchas gracias. Elvia. Ah, es que me llegaron. ¿Por qué? ¿Por qué estás repitiendo? Se repitieron los mismos. Pero muchas gracias. También Elvia Corte. Nuevamente, felicidades y nos vamos a la siguiente hora. Nos vamos a la siguiente transmisión. Pelea o qué está pasando con Juan Osorio. Algo también de Rosario Tijeras. Vamos a hablar de Masterchef. De Adame que se volvió a pelear. Bueno, regresamos en dos minutos. En Alejandro Zúñiga Telenovelas, nuestro siguiente canal. Gracias. Gracias. Gracias.